Prende la compuy, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo hay que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Le sube el Facebook y a todito vuelve loco En su labio el lip gloss, retoque del vlog Y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y como dice Fido mami es el actitud Pongo a bailar al ritmo de Don Yelta Poca ropa, poca luz Boca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diaboli cuando le aplico técnica bajo efectos de alcohol Le doy trabajo pa' convertirla en mi volcajoli Al otro día nos vamos guillao de chopajoli Y viéndonos la movilla a los holis Me quemas, es hasta así como te trato yo Y me quemas, sabes cómo llevarte el descontrol Y me quemas, te agarras supo en la cintura Sabes que como yo no hay tú y como tú ninguna Y me quemas, te matas en el demo lento Y me quemas, te le ven el procedimiento Y me quemas, aún no hay más niña que buscar Conmigo se vive el momento Me saca la cámara, un par de fotos Le subió el Facebook y ya todito vuelve loco En su labio lip gloss, retoque del blush Y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mí Te muestro lo que tú, tú, tú tienes para mí Pues vamos mami al mambo, que anoche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Me muestro el labio y dice, ya tú sabes cómo es Como dice Fido, mami, es el gatito Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el tabú Poca ropa, poca luz Boca tequila, whisky, lo que quieras tú DJ William, la máquina del remix Busca ropa, poca luz Gracias por ver el video.